Bueno, pues acabamos de conocer que la asociación que otorga los distintivos de las banderas azules acaba de reconocer ocho banderas azules en el litoral cartagenero, en el municipio cartagenero. A las siete que ya teníamos, que como recordáis el año pasado además se obtuvo una en el banco del Tabalcal Negre compartida con el municipio de San Javier, ahora hemos incorporado una nueva playa más con bandera azul, en este caso en el Portús. Así que disponemos a partir de este año ya de ocho banderas azules en nuestras playas que serán las de Calacortina, Isla Plana, La Zoía del Cuartel, La Chapineta, Levante Cabo de Palos, San Ginés, la playa Banco del Tabalcal Negre compartida con San Javier y como incorporación nueva la playa del Portús. Las banderas azules tienen sobre todo criterios de educación ambiental y las banderas de calidad, de la Q de calidad o de la S de sostenibilidad son criterios diferentes y tenemos de hecho 12 banderas con Q de calidad en las playas del litoral y las mismas 12 banderas con la S de sostenibilidad en las playas de Cartagena. Estas banderas destacan el esfuerzo que se ha demostrado por mantener una educación ambiental en el litoral de cada municipio que se presenta a obtener la bandera azul para que reconozca los distintos servicios que se llevan a cabo en distintos puntos a nivel medioambiental del litoral.